El actual director general del Incufides, Martín Barras Aluna, negó que tenga un proyecto de continuidad para encabezar una vez más el Instituto del Deporte en la Administración 2016-2021, que encabezará el gobernador electo Alejandro Tello Cristerna. ¿Qué va a pasar con Martín Barras en cuanto al proyecto de continuidad? Yo no tengo proyecto de continuidad. Mi intención el día de hoy es regresarme al Seguro Social, es jubilarme, me quedan dos años y medio para tener la jubilación. El día de hoy ya estaría jubilado. De hecho, hace algunos meses le pedí la oportunidad al gobernador de poder reintegrarme al Seguro Social, sin embargo, pues había un compromiso de terminar el sexenio con él y así me lo hizo saber. Y pues vamos a tratar de terminar hasta el 12 de septiembre. Viene un proyecto de vida en lo familiar muy importante. Adriana, seguimos insistiendo en la probable participación en Juegos Olímpicos. Creo que tiene posibilidades reales de estar en el 2020, incluso una muy remota todavía de estar en Río. Estamos viendo esa posibilidad. Viene el Meme, que es un jovencito que va creciendo, que es uno de mis hijos que pocos lo ubican en el deporte. Va caminando muy bien en el área de ciclismo. Andrea está trabajando fuerte como entrenadora. Y en ese sentido, pues hay que enfocarse un poquito más a la familia, terminar mi proyecto, mi ciclo en el IMSS y continuar en el colegio de bachilleros. Sin adelantar nombres, el titular de la dependencia habló también de los posibles ocupantes de la dirección general para el próximo quinquenio. Cualquiera puede ser dentro de los que estaban en el equipo. Hay muchos que tienen la capacidad, que tienen las habilidades. No me atrevería a dar un nombre por respeto a todos. En ese sentido, es potestad, señor gobernador electo, definir su equipo de trabajo. No me gustaría influir ni de manera negativa ni positiva en esa designación que es única y exclusivamente de él. En ese sentido, si fuera mi potestad decidir, pues yo pondría a una persona, que por respeto a todos mis compañeros, no puedo decir ningún nombre. Yo creo que es lo más congruente y lo más sensato, porque le faltaría el respeto. Aquí en mi equipo de trabajo hubo 10 gentes que aspiran, que pueden estar. Afuera, en el exterior, tengo varios amigos que están en el ámbito deportivo que aspiran, que pueden estar. Hay gente que en elecciones anteriores aspiró y pueden estar. Ahora sí que yo no quisiera cometer la grosería de decir uno, porque probablemente si está en el pensamiento del candidato, por el simple hecho de que lo diga el anterior titular o el que está por salir, puede ser un punto negro o un punto negativo para esa persona. Con imágenes de Iván Rodríguez para B15 Noticias, Julio César Lara. Gracias por ver el video.